También de seguridad preguntarle si la estrategia que utiliza de abrazos no balazos está funcionando no solamente en el país, sino aquí en Sinaloa por los hechos que han surgido en los últimos días. Nosotros vamos a mantener la misma estrategia. Nosotros consideramos que los seres humanos no nacemos malos. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambiamos esas circunstancias, podemos vivir en una sociedad mejor. Nosotros no consideramos que baste con el uso de la fuerza, con cárceles, con leyes más severas. Nosotros sostenemos que la paz es fruto de la justicia, que no se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede enfrentar el mal sin hacer el bien. No se puede apagar el fuego con el fuego. Esto nos hace diferentes, porque predomina sobre todo en la mentalidad, en el pensamiento conservador, la idea de querer resolver todo con el uso de la fuerza, de manera coercitiva. Nosotros pensamos que hay que atender las causas que originan la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Nunca se había atendido, por ejemplo, a los jóvenes en México. Entonces vamos nosotros a continuar con lo mismo. Y además, aún con toda la propaganda politiquera en contra, son buenos los resultados. Quiéramos más. Pero tardaron décadas desatendiendo al pueblo, dedicados nada más a robar los gobiernos anteriores, junto con la oligarquía. Por eso fue acertado enfrentar esa decadencia con un proceso de transformación tajante. Acabar con la corrupción, con la impunidad. Y que el presupuesto que es dinero del pueblo, se le entregue al pueblo. Por eso vamos a continuar con esa política para enfrentar el flagelo de la violencia. Y si queremos ver resultados, porque esto, aunque lo damos a conocer, se esmeran en ocultar los datos. No le hablo solamente a los medios de información, porque con honrosas excepciones, la mayoría de los medios de información son de manipulación. Y no vamos a reprimir a nadie. No vamos a censurar a nadie. Libertad plena, completa, absoluta, para los medios de información. Afortunadamente tenemos esta bañanera matutina, diría un intelectual. Y aquí podemos utilizar nuestro derecho de réplica y garantizar al pueblo de México el derecho a la información.